Hemos llegado al sábado de la octava de Pascua. Creo que en esta ocasión no hemos recordado por qué se llama octava. Empieza en domingo y termina en domingo. La semana tiene siete días. Si consideramos los dos domingos, tenemos ocho días, una octava. Y hemos necesitado todo este tiempo y necesitaríamos mucho más porque el misterio del triunfo eterno de Cristo rebasa las fronteras del tiempo. Para los judíos, el número siete representaba el tiempo. La semana tiene siete días y cuando termina la semana vuelve a empezar. Pero cuando se habla de una octava, de algún modo estamos indicando que el don de Dios supera el tiempo. Por eso en muchos himnos antiguos, latinos, se menciona el día octavo como una especie de imagen de la eternidad. Una imagen de cómo Dios trasciende el tiempo. El Dios que creó el tiempo. Y el Dios que se ha encarnado en nuestros días es el mismo Dios que vence al tiempo. Es el mismo Dios que nos llama hacia la eternidad, más allá del ciclo repetido de los días y las semanas. Estamos llegando pues al final de la octava de la Pascua. Hemos tenido textos de San Mateo, de San Lucas, de San Juan. Seguramente ya estamos echando de menos a San Marcos. Bueno, aquí está el texto. Sábado de la octava de Pascua, tenemos un texto del capítulo número 16 de San Marcos. Y qué oportuno este texto por dos razones. Primero, porque nos presenta como un resumen de las muchas apariciones que hizo el resucitado. Por favor, para quienes escuchan estas palabras, no pierdan su fe. No dejen que les adulteren. No dejen que les manoseen. No dejen que les profanen la fe. Con expresiones como que, en realidad, la resurrección física de Cristo no era necesaria. Oh, si miramos los textos de la Escritura, nos damos cuenta que para ellos, para esos hombres y mujeres de fe de los que nos habla la Sagrada Escritura, sólo podía existir un modo de entender la resurrección, triunfo definitivo sobre la muerte. Y si la muerte implica que se destruye mi cuerpo, el triunfo sobre la muerte significa que ese cuerpo, ese cuerpo que ha muerto, vence a la muerte. No hay otra interpretación posible. Como veíamos en uno de los cursos que he tenido ocasión de dar en la Universidad Santo Tomás, un curso de escatología, veíamos allá aquel texto del capítulo séptimo del segundo libro de los Macabeos. En ese pasaje se cuenta cómo siete hijos de una misma madre fueron martirizados de una manera horrorosa tratándolos de hacerlos desobedecer la ley. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es gloria para el pueblo judío, porque ellos no profanaron su fe. Pero lo más impresionante es que para asustarlos, para amedrentarlos, para debilitarlos, les amenazaban con cosas espantosas que luego realizaban. Por ejemplo, cortarles la lengua, cortarles las manos, desollarlos, es decir, los tormentos más espantosos. Y uno de esos muchachos dice una frase que es muy importante. Él dice, cuando le van a cortar las manos, él dice, de Dios las recibí y de Dios espero recuperarlas. Es decir, esa persona, ese hombre, no está esperando que un proyecto, un proyecto de compartir, un proyecto de ser buenas personas, un proyecto de ser solidarios, un proyecto de ser amables, un proyecto de ser buena gente, siga adelante. Él está hablando de sus manos, sus manos que se las van a cortar y está diciendo, espero recuperar estas manos. Ese es el sentido de la resurrección. Es una resurrección que implica victoria allí donde ha habido tragedia. Y si la tragedia es que el cuerpo se muere y se pudre, entonces la resurrección es resurrección corporal. Y eso es lo que nos recuerda el evangelista San Marcos al hacer ese resumen de las distintas apariciones. El otro aspecto notable es que esta alegría, esta noticia, no la podemos dejar para nosotros solos. Esta noticia tiene que llegar a los demás. Esta noticia tiene que invadir al universo entero. Ir y predicar del evangelio a toda la creación. No te quedes con la grandeza de lo que has conocido. No te quedes con la belleza de esta noticia. Llévala. Llévala por todas partes. Haz que otros también sepan cuánto, cuánto han sido amados.